La discusión familiar, aclaro que son personas que están casadas hace dos años, me informaron. Nunca hubo hechos de violencia, incluso la madre de la persona femenina manifestó que había ganado un hijo. Lo querían muchísimo y no dan explicación a este hecho que tuvo lugar esta mañana. Una discusión normal y en el cual habría habido una bofetada por parte del masculino. Esto hizo que la hija vaya y le comente a la madre lo que había pasado y viene la madre para reprocharlo. Ya se encontraron con el hombre portando el arma y efectuó un primer disparo hacia la madre de la víctima y luego el siguiente disparo en dirección a la persona femenina que uno impacta en su pecho y el otro en la frente. ¿La suegra, esta mujer no resultó lesionada, doctor? No, no. Afortunadamente el disparo pegó en un vidrio que estaba al lado de ella, en un espejo, y quedó allí y no rebotó. Y efectuó siete disparos. Una sola arma se encontró en el lugar. Una sola arma que es la que habría manipulado el hombre. El hombre, exactamente, que es la que le asignó el personal de Gendarmería Nacional. Claro. Doctor, ¿sabe usted si existían denuncias por maltrato, por violencia de género, algún tipo de antecedente? No, absolutamente nada. Por eso le aclaré antes que los mismos familiares de la persona femenina me manifestaron que era una persona que no era violenta y que lo querían como un hijo, por lo buen trato que tenían hacia su hijo. Están sorprendidos todos, incluso el personal de Gendarmería también no tenía ningún antecedente de violencia de este hombre. Hay una nena de 14 años también y hija de personal femenino y que no tiene conocimiento del hecho y que hemos pedido colaboración a la unidad de asistencia de víctimas para que concurran al domicilio y ellos sean los encargados a través del cuerpo de psicólogos que tenemos en la unidad de dar la información a la nena. Tengo entendido que el padre está viniendo hacia esta ciudad porque no es este hombre el padre biológico de la nena. Es de un producto de un matrimonio anterior.